El canciller Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta de Twitter que se enviarán equipos y especialistas de rescate a Turquía. Por instrucciones del presidente López Obrador, saldrá en las próximas horas un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate luego del sismo de 7.8 grados con epicentro en Giazantep, Turquía, se lee en el tuit. Tras enterarse del desastre que arrasó el sur de Turquía y parte de Siria durante la madrugada del 6 de febrero, el presidente mexicano expresó sus condolencias y señaló que se enviaría lo más pronto posible el apoyo requerido por el país afectado. Por su parte, la Embajada de México en Turquía aseguró que no se tiene reporte de mexicanos afectados por el sismo.